Una multitud esperándolos. Señores, allí aparece Pitana, el árbitro del partido con sus colaboradores. Aquí están River y Boca. Aquí están Boca y River en Mendoza. Los fuegos de Júpiter iluminan la noche. Campeones mundiales en canes en el arte pirotécnico. Señoras y señores, aquí están los equipos. Vamos a comenzar el partido. Se define la copa. La orden del juez y el partido en marcha. Ya la tiene Nico Domingo. Pangeani. Balanta. Leo Poncio. Raro verlo por ahí. El pelotazo para Mora, habilitado perfecto contra Tobio. Allí está Rolín. Viene Mora. Tevez. No podía balanta. Se viene Boca. Ahí va Tevez. Salva Barobero. Primer aviso de Boca. Mercado. Había posición adelantada. Tiro libre para River. No creo que haya elegido bien Tevez en esta. Lo tenía Peruzzi por afuera. Pero de todas maneras... Quisieron anticiparlo y quedó... Un lugar... Muy grande. Ahí es Balanta el que falla. Tevez mira. Tal vez podía haber seguido un metro. O descargado por afuera con Peruzzi. Tan equivocó Tevez. No dejándose la Peruzzi. A esto se expondrá Boca cuando ataque. Señoras y señores. Se viene Mora ahora. Atención con la larga. Pa' Mora. Agustín. Orión. Arrancó bien el partido. Muchos jugadores que se resbalan. Boca quedó largo con los tres en el fondo retrocediendo. Pasaron la línea de Cubas. Esta es la apertura. Mora ahí piensa en un centro. Hay un desmarque de distracción acá de Lucho. Ahí. Hay dos de Boca. Ahí pierde River. Dos con uno. La mete Meli. Pilota larga. Atención. Se viene para Chávez y la volea no. La bajó de cabeza. Está el gol de Tevez. Ahí está. Ah no. Se puede creer. Señoras y señores. Todo lo bueno de Chávez lo malogró Tevez. Que no está encontrando. Acá hay muchas virtudes en Boca. Pero no está encontrando una posición definida. Una función. Domingo. Que miren dónde está. Miren el boquete que hay allí. Cuando ya Chávez. La pelota viene en el aire. Ya está pensando en bajar la pelota Tevez. Porque lo tiene bien en la mira allí. No llegan los relevos, las coberturas a tiempo. Y Boca se encontró con facilidad. A sacando Orión. Allí Chávez. Balanta. Balanta se confía. Robando la pelota Chávez. Ahí está Tevez. Balanta. 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 Una por partido. Balanta siempre es pie. Señores. Billy. Que no juegue más así Mariano. Es que acá pierde tiempo. Cuando hace jueguitos. Es que pierde tiempo. Porque no confía en su pierna derecha además. Pero empezó hace jueguitos. Claro. Hace jueguitos para perfilarse bien. Para ganar espacio hacia atrás. Y allí. Creo yo que. Está gran parte de la decisión equivocada. Estaba solo Chávez. Chávez ahí le marcó. Señoras y señores. Se viene River. Fernández. Mora que va. Mora la volea. ¡Upa! ¡Arco! Muy buena. La primera. Primera aparición de verdad. En serio de Fernández. Con un boca nuevamente. Con los tres defensores. Encajados. En el intento de retroceder. Ya lo visualizó. Ahí. Y Mora que en el trayecto. Pudo ir acomodando el cuerpo y la pierna. A favor de ese lanzamiento. Para agarrarla de volea. Se nos contiene con el defensor suyo. ¿No? Sí. Por eso. Bueno, pero. ¡Arriba! Milotes de River. Piscolichi. Atención. Alario. Alario. Fernández. Palo. Nacho se lo pierde, señores. Lo tuvo River. Insiste Alario. Puede ser con Nacho otra vez. Veremos. Sí, Alario. Fue chocando Se lo perdió Nacho Fernández Pangeoni Domingo Mercado Domingo Aquí está Pangeoni Va Riverba Centro malo Y esto es A ver Banderini, arco Saque de meta Decíamos, Boca sin llegar a dominar Se agrupa atrás Hasta ahora estaba defensivamente sin sobresaltos Pero esta es una gran jugada Un corte hacia adentro, un centro A la cabeza de Fernández Que apareció en el área Y desvió la trayectoria, muy buena esta En el final La capitana va a terminar Mercado, Piculici Allí con Cubas Poncio, choca Chávez con él Poncio, señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Aquí en Mendoza El partido está empatado Cero a cero Está la última La agarra por el pie El pie débil Mucha gente Obviamente siguiendo el River y Boca Aquí en Mendoza Señoras y señores Va a comenzar El segundo tiempo Aquí estamos en Mendoza Escriban a ver cómo estamos de salud No solamente para saluditos, ¿no? Claro Sería bueno, ¿no? Siempre Hay una catarata Claro Pero son todos para saludos Nadie va a ver cómo andás de salud, ¿no? Señoras y señores Este es el segundo tiempo en marcha La va sacando Rolín El envío largo devuelto por Poncio Domingo para Valanta No ha tenido un buen primer tiempo Tevez Veremos el segundo Ese es Meli Aquí está Lodeiro Lodeiro ¡Vamos! ¡A Romero! Tevez que va Pangioni Al tiro de esquina El córner que tiene que hacer Mora Cubas Abra que la pierde y comete falta Veremos que no, dijo el árbitro Driuzzi que pelea Ahí está Driuzzi Orión La pelota la metía Mora Y aquí sale Boca Con Meli Ley de ventaja La tiene Lodeiro Pelota para Tevez Se va para el gol Está Chávez para el gol Tevez que va Poncio lo cierra Señores Poncio Fenomenal Estupendo Poncio Le faltó una pizca de velocidad Porque están empatando 0-0 Se viene Pisculici Con el tiro libre Atención Balanta Entre Parios y Mercado Va al centro pasado Bueno, ahí está Opsaymar con línea Tiro libre Para Boca Qué definición, ¿no? Quedará en el olvido Pero La agarró bien de arriba hacia abajo Por el fondo de la fila La de Perú se acertó Cuando fue gol de Boca El señor Fernández Veremos esta Va a sacar la pelota Orión Allí Chávez Corre Lodeiro Balanta Tobio Levanta la pelota Mora Corre Mallada Rolín El hombro Sí Sí, sí Está adelantado El lateral de Fabra Chávez A Caponcio Van Gioni Lo tapará Mallada Va con Mora La va cambiando Mora Atención Lo tiene Driuzzi El gol de River Ahí está Señoras y señores Lo taparon justo Es corner Se ha salvado Boca Juniors Bueno, esto pedíamos Porque River Estaba dominando Encontró En ese pase Y aquí 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 se desarma un poco Se descompensa la defensa de Boca Queda uno contra uno No salen El enganche Y Colasso corrige Previendo que Podía enganchar para el medio Driuzzi Fue buena esta Corner para River Hay tiro de esquina Lo tendrá que hacer Fernández Va al centro Va al primer palo Erraron varios Martínez Y entonces penal Penal Se lo comió Palacios Penal para River Se lo comió Palacios Por el rostro No hay mucho que reprocharle al árbitro Lo llevaron allí A marcar uno contra uno Dentro del área Lo engañó Martínez Presa fácil Y sí Lo arrolló Vamos a ver Lo engaña Ahí lo toca Lo pisa No hay ninguna discusión posible Penal Penal para River Señoras y señores Será Mora De penal en Mar del Plata De penal aquí en Mendoza River buscando el gol 35 minutos Señoras y señores Se va a adelantar Mora Va Rodrigo Va Mora Gol 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 El River Lo hizo Mora 35 minutos Segundo tiempo River 1 Coca 0 Mora Loiza Un derechazo Cuando puede haber alguna duda Cuando el arquero puede intuir La zona central del arco Es una posibilidad que se agranda Un remate seco Allí Orión que se corre Y la diferencia del partido Que tenía que llegar así Producto de una Una acción En el área Una falta Muy clara Así tenía que llegar Amonestado Mora Por el festejo Si señor Amonestado Se redime del penal Que había errado en un partido El 5 de octubre de 2014 En el 1 a 1 Contra Boca Quinto gol Que le mete Al Ceneis En el superclásico Lo hizo amonestar Tevez Que en cuanto Fue hasta la mitad De la cancha Le empezó a decir El festejo De Mora Bien Camilo Peruzzi Rolín Señoras y señores 49 minutos Tiempo cumplido Poncio Contraataque de River Y se viene River Mora Se entusiasmó el juez ¿No? Eran 4 Correcto 49 Y el árbitro Marca el final Señoras y señores Aquí en Mendoza También ha ganado River Lo derrotó Con gol de Mora De penal Por un tanto Contra 0 Le ganó Y se ha quedado Con la copa del verano Ante Boca Juniors Los argumentos Hay que buscarlos En el segundo tiempo En el primero Boca tuvo 20-25 minutos Que lo complicó Por armado de River Por posiciones Que fueron inusuales No se acomodaba Boca no lo pudo explotar En la red No, no, no No es con Chávez Chávez Con Mora Con Mora Por haber gritado el gol Sí Pero fue con otro Chávez Mora Después se metió Chávez Chávez fue corriendo Buscarlo a Mora Derecho Con Tevez Claro Con Tevez Es el tema Y después se metió Chávez Bueno Señoras y señores Aquí el final Un triunfo otra vez significativo Para River Por el rival Bueno Muchas gracias Y bueno La verdad que contento Porque estos partidos Hay que ganarlos Para nosotros Más que nada Darnos confianza Y porque la gente Disfruta el doble ¿Cómo fue lo del penal? ¿Siempre tuviste en mente Pegarle a ese lugar? ¿Dudaste en algún momento? No No dudé O sea Me voy a firmar Le voy a pegar al medio Y bueno Gracias a Dios Pude hacer el gol ¿Lo ganan merecidamente el partido? Creo que sí Lo presionamos bien Por momentos Tuvimos muchas intenciones De jugar Pero todavía nos queda una semana Para el gran objetivo ¿Qué te pasó con Tevez En el final y con Chávez? No sé Me empezó a putear Por el festejo me parece Yo no tengo nada Ni contra él Ni contra Linchada Yo siempre festejo así Cada vez que hago los goles ¿Oye el partido Sentís que fue correcto? Que era un reclamo de todos Sí Por suerte se pudo dar Un partido lindo Para que la gente pueda disfrutar Sin violencia Y nada La verdad que contento por ganar Gracias No, gracias a vos Rodrigo Mora El autor del gol Bueno Con uno de los refuerzos Y me da la sensación Una de las figuras Que ha tenido River En este verano Nacho Fernández Casi haces un gol Y uno el palo Sí, sí Señoras y señores Se hará entrega del trofeo Y así levanta la copa Marcelo Baromero River se queda con el torneo Mini Torneo ante Boca Juniors Así la foto Y ahí está El conjunto millonario Señores Ganándole Al equipo del Vasco Robarra Barrena Bien Vemos lo más importante Sí Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a vosotros Gracias.